En el último semestre del año estamos trabajando en la rescisión por mutuo acuerdo con la empresa a coste cero para esta Administración y seguimos trabajando en ello. Lo que pasa es que no es fácil. Hay que conseguir obtener todos los informes técnicos, jurídicos y económicos positivos siempre velando por el interés general.